¡Suscríbete al canal! Como si fuera por dentro, pero voy por fuera Así que si jugáis alguna vez contra mí ya lo sabéis Yo no sé para qué digo mis secretos, pero bueno Venga, ya tenemos el primero ¡Eh! Ahí tenemos el segundo, me ha dejado rojo Vale, 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 vale Ya van tres Ya van cuatro, no hemos empezado nada mal Pero nada mal, recarga, ya tengo V A ver por dónde estáis A ver por dónde estáis Venga Por ahí he escuchado una ligera No me fío ni un pelo A ver dónde estás compañero Vale Perfecto Joder ¿Ya me están tirando los UAVs? ¿Y el contra también? Madre mía ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! Vale, 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 vale Nadie por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Eh, ¿dónde vas? Que te he cazado Pues vamos Llevo siete ya, ¿no? Vamos diez cuatro y llevo siete yo Joder A ver, a ver A ver, ¿por dónde venís? Nadie por aquí Vale, me bajo ya Que no me gusta estar mucho rato en un sitio Vamos a ver que... ¡Eh! ¡Uf! Menos mal que lo he visto con el rabío del ojo Vale, vale Me cuelo por aquí Vamos a ver Estoy a punto Voy a intentar asegurar el UAVsat Ahí hay otro Perfecto Me queda uno Si mal no calculo Porque voy nueve cero Llevo de ayuda Con... Con el... Con el despiadado Me tendría que dar el UAVsat ya A ver Ahí, ahí lo tengo El despiadado, UAVsat Perfecto, lo tiro Vale, 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 vale Controlando, controlando, controlando Ahora me estoy empezando a poner un poquito nervioso Ya cuando llevo cierta racha Ya... ¡Uh! Me ha dejado rojo Me ha dejado rojito, rojito, rojito A ver A ver, a ver, a ver Me piro, me piro, me piro Porque me van a empezar a tirar de todo aquí Y no llevo el chale con esta clase Voy a intentar pillarlos por la espalda Hola compañero ¿Qué haces ahí parado? A ver, no le toco No le toco Vale, vale Por la espalda, por la espalda Por la espalda Por la espalda Tranquilo, tranquilo Hay una inserción Venga, afuera Y el otro El otro Vale, estoy tan nervioso Que no Que he pasado de la inserción y todo Y me podría haber salido perfectamente por la espalda Si hubiera sido el que he matado Venga, va Ya se ha acabado el Vsat Tengo otro AV Pero me lo van a tirar en cero coma Porque estos llevan ¿Qué haces aquí? Vale, vale Otro AV Inexorable ya Vamos bien, vamos bien, vamos bien Puede salir algo Si me lo tomo con calma Puede salir algo potente Venga, va Otro por ahí Tirándome el UAV Joder Vale, vamos para atrás A ver Una inserción Esto va afuera Ahora sí que ya no me fío Arriba he escuchado un cuchillazo Míralo Vale Vas a salir por aquí Por arriba Pues venga Dos balitas Y pa' casa ¿Cómo voy? 17-0 Ahí hay otro Escondido No muere No muere No muere Escóndete Mirad, mirad Mirad De una bala me deja rojo Pero rojo, rojo, rojo Y lleva ligera Buf Menos mal Menos mal Menos mal Vale, vale, vale A ver compañero Controlaras por aquí Vale, nadie Ese para mí Vale Me bajo Otro Vsat Perfecto Perfecto Tengo uno abajo Tengo uno abajo Voy a por este A ver Venga, va Implacable Ahí está Venga, vamos Vamos, vamos Y con un Vsat Y con un Vsat Venga, venga Los tengo todos aquí Perfecto, perfecto Perfecto, no, no Venga, venga, venga No, 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 no Qué error Qué error Es que me pongo demasiado nervioso Joder Con el Vsat Les tenía que haber dado Toda la vuelta Y pillarlos por la espalda Si es que sabía Dónde estaban mirando Bueno, va, vamos Va Ahora viene cuando la cago Venga ¿Cómo voy? 22, creo 22, 2 Algo así Por aquí viene uno Venga, fuera A ver, a ver, a ver A ver Nos queda Un poquito Otro para mí Otro que se escapa Va por atrás Vale A ver Ya se ha acabado El Vsat Pues ahora viene Cuando voy a morir Cuatro veces ¿Veis? ¿Veis? No había Esto también También es algo Que no entiendo del juego Lo que decía Antes de De conexiones Yo lo estoy viendo Sprintando Y ya me está dejando rojo Yo lo estoy viendo Con el arma abajo Y sprintando No lo entiendo En fin Aquí hay un compañero Venga, va Ya nos quedan 12 Esto ya está Más que ganado Aquí hay otro Que veis Me vuelvo a dejar rojo Con una bala Es que me da una bala Y me deja rojo A ver Otro por aquí Muerto Ya nos quedan 9 A ver, a ver, a ver Quien es por aquí Nadie 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 Para adentro Para adentro Para adentro No, ahí Ah, me cazas de la espalda Bueno, va Vamos, va Ahora voy a Lo que he dicho Voy a morir como 6 veces seguidas 20-0 Un error tonto Que he tenido Bueno, tonto no Un error bastante fuerte Venga, otro por aquí Muérete, tío Una beti, ¿no? Joder, macho ¿Cómo voy? Venga, vamos Vamos a finiquitar esta Nos quedan dos solo A ver Uno más Y se termina la partida 75-47 No voy a ver el marcador No voy a ver el marcador